Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomanera. Participamos en el Light Drop de Data Ownership Protocol, DOP, que se hace trabajando la testnet, la red de pruebas, haciendo cosas en la red de pruebas con el monedero Metamask. Esto es súper importante. Aquí tenemos tus datos, tu elección, Data Ownership Protocol, utiliza prueba de conocimiento cero para permitir transparencia flexible encima de la cadena Ethereum L1. Permite a los usuarios en las aplicaciones almacenar activos y hacer transacciones seguras controladas por el usuario, información histórica y guardar tokens. Aquí están los partners, Chain and Easy, los conocemos, Haken y ZKM, los conocemos todos. Están todos los tokens que soporta, los principales sobre la red de Ethereum. Así que las ventajas sobre las opciones existentes. Bien, y ahora está la testnet en live. Este es el Twitter, que es el que hemos utilizado, un millón de seguidores, se unió en agosto de 2023 y lo pone aportando transparencia selectiva de Ethereum, utilizando pruebas de conocimiento cero. DOP permite decidir qué criptoactivos y transacciones desea hacer públicas. OK, empezó. Y ahora nosotros nos hemos apuntado a la testnet a hacer un ejercicio, pues eso, de airdrop para probar, ¿vale? Pero bueno, toda la información la tenéis en Twitter, que creo que al final es lo más interesante de los proyectos, que van contando todas las cosas. ¿Qué hay que hacer para completar el airdrop? ¿Vale? Para calificar para futuras recompensas del token DOP. Bueno, tienes que pulsar en el link que te damos, que está abajo, también en nuestro post de Twitter, en este link. ¿A dónde te lleva este link? Pues te lleva aquí, ¿vale? Tienes que colocar tu monedero, tienes que, miento, te desbloquea el monedero, colocas una password, ¿vale? Le das a desbloquear, con lo cual te crea un monedero dentro de la testnet, ¿ok? Una vez que colocas la password, tienes que guardarla, entras, ¿vale? ¿Y dónde entras? Pues esto es tu cuenta dentro de la testnet. ¿Qué cosas tienes que hacer? Pues tienes que hacer varias cositas. Estos son los siete pasos, ocho pasos que hay. Importante, ganas un 20% de bono cada vez que invites al usuario, con lo cual registraos y nos hacéis ganar un 20% y, bueno, por lo menos estamos todos, ¿vale? Hemos hecho siete de los ocho pasos. Primero, hemos entrado, hemos colocado una password, con lo cual ya tienes acceso a tu monedero, ya tienes tu monedero dentro de la red de pruebas desbloqueado. Primero, seguir en Twitter. Pues tienes un Twitter, sigues, entras con tu cuenta de Twitter y sigues. Luego, reclamas Sepolia, Ethereum, dentro de la testnet. ¿Qué significa? Pues que te conectas con tu monedero MetaMás, aquí está nuestro monedero MetaMás, y reclamas dentro, te instalas, o sea, te instalas la red de pruebas y reclamas, ¿vale? Te instalas la red de pruebas y reclamas Sepolia, Ethereum. Aquí reclamas, ¿vale? Aquí vas añadiendo los diferentes contratos, reclamas testnet. y vas añadiendo, lo que haces es añadir este contrato al monedero, ¿vale? Te vas aquí a MetaMás y le das, ¿vale? Aquí estás. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hacer todas las interacciones, fijaos. Toda la actividad que hemos hecho, esto es red de pruebas, ¿vale? La red de pruebas de Sepolia, de sistema. Estos son los toques de pruebas que tenemos. Pero lo que hemos ido haciendo es seguir los pasos que vienen aquí con nuestro monedero MetaMás conectado a la red de pruebas DOP-Test, ¿vale? Hemos reclamado los DOP de la red de pruebas, hemos reclamado los activos de la red de pruebas, fijaos todos los activos que son, todos estos de pruebas. Domicom, Chiliz, PPAP, Uniswap, Chainlink, Shiba, Usdecoin, Usdt, perfecto. Hemos encriptado activos, es muy sencillo. Al final todo lo acabas firmando con el MetaMás y con la red de pruebas. Hemos enviado activos, con lo cual si tienes una cuenta distinta, pues tú te la envías a tu cuenta distinta. No pasa nada. Si alguno tiene, pues a una le damos la nuestra y que lo envíe allí. Esta es la dirección de nuestra dirección de Sepolia, ¿vale? Sepolia que está aquí. Pues aquí la tenemos, la puedes copiar. Puedes también encriptar y desencriptar. Pues aquí encriptas y aquí desencriptas. Y ahora nos queda la última parte que es que al menos tres se unan a nuestro, a nuestro, pues con nuestro usuario y hagan lo mismo. Al menos unirse y empezar a hacer el proceso, ¿vale? Y aquí tienes tu monedero donde vas a reclamar, donde vas a reclamar, pues lo que has hecho. Entonces, ¿cuánto tiempo nos ha costado esto? Pues media hora. En 30 minutos lo tienes hecho. Te registras, necesitas un Twitter y un monedero Metamask y seguir todos los pasos que están aquí, ¿vale? Es bastante sencillo. Aquí tenemos una transacción que hemos hecho de la Sepolia Tessnet. Esto es importante. Estamos conectados a Sepolia, Cerscanio, la transacción está en la Tessnet. Con lo cual, todo es red de pruebas, ¿vale? Aquí tenéis el link, en el Twitter tenéis el link tree, donde podéis ver todos los websites. Pues nosotros aquí tenéis la Tessnet, ¿vale? Pero bueno, dejamos los links. Parece interesante el proyecto. Nos han dejado participar. Le hemos dedicado media hora. Y otra media hora para el vídeo. Aquí está el Twitter, que es súper interesante. Aquí está nuestro post, completas, es una gran oportunidad. Y calificamos para futuras recompensas en tokens. ¿Qué estamos buscando? Pues que nos den 200 dólares en tokens. Ya está. Hemos gastado una hora. Si con esa hora nos dan 200 dólares en tokens, bien gastada está. Nos hemos conectado, hemos desbloqueado. Guardar toda la información, la password, luego el monedero que vayan dando, la frase, ¿vale? Porque os dan, al desbloquear, tienes que guardar la password, te dan la semilla del monedero y te dan la clave privada. Te lo dan todo. Entras, haces todo lo que tengas que hacer, llegas hasta el apartado 8 y el apartado 8 pues intentas que algún amigo tuyo pues haga. Puedes ganar un 20% por cada amigo, ¿vale? Tienes hasta 100. Y la verdad es que es media hora de vuestro tiempo. No necesitáis más, ¿vale? Y pues airdrop de media hora solo. Y ya, está ya. O sea, esto para este mes de febrero. Un abrazo y hasta siempre.